Y la Biblioteca Nacional de Panamá cumplió 77 años de ser guardián de documentos, libros y revistas que son parte de la historia de nuestro país. Tras más de siete décadas de trayectoria, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero se enfrentó a la era digital. Actualmente se mantiene en su principal proyecto, la preservación y divulgación del patrimonio documental a través de la tecnología. Pero todavía queda, digamos que hicimos un 10% del proyecto, falta todavía el 90%, además de eso estamos también en el proyecto digitalizar todo lo que son las revistas panameñas antiguas y estamos también en otro proyecto que hemos dándole continuidad que es la digitalización de los ejemplares únicos de la sala panameña. O sea, ¿por qué son únicos? Porque no existen ninguna parte más de Panamá y tenemos que digitalizarlos porque en el momento que se nos pierda un documento se pierde parte de la historia. Este importante centro de información digitalizó la prensa histórica y ahora está disponible en su sitio web para lectores e investigadores de todo el mundo. Es un proceso donde el documento se selecciona por su estado físico, después de eso pasa por el escáner, dependiendo de la condición física del documento, así mismo son los escáneres por los que va a pasar. Luego de digitalizar ese documento en su formato análogo, pasa a formato digital, que es donde se le da un proceso que es la limpieza, el OCR y al final el PDF. El principal objetivo de la digitalización de este patrimonio es evitar el contacto con los documentos y garantizar su conservación en el tiempo. Hemos digitalizado 125 títulos de periódicos, 500 mil imágenes. Nosotros, además de entregarle a ellos, hemos también catalogado el documento en la base de datos para que esto sea visto en una base de datos, ya el periódico catalogado y el PDF ya enlazado con el mismo periódico. Con esta actualización, ahora solo será necesario ingresar en un buscador palabras claves del periódico, documento o revista que se requiere y el lector obtendrá la versión digital sin tener que buscar por horas que era lo acostumbrado. Ciara Morris, Eco News.